Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a disfrutar de una colaboración del amigo Nolo, que siempre que puede nos hace un videíto, un gran colaborador del canal Nolo de Tierras del Norte. Acá van a poder ver el logo de su canal. Abajo en el cajón de observaciones está el enlace para que lo puedan visitar, ver sus vídeos, comentar y hoy la cosa va de cuchillos. Saben que Nolo es un gran fanático de la casa española Aitor, así que hoy vamos a ver unos cuchillos Aitor y un poco de historia. Como todo evoluciona, pero no tanto o no tanto como a veces pensamos, como las cosas se reinventan. Así que el sábado pusimos unas fotos del amigo Nolo con algunas de las cosas que lo acompañaron en su servicio militar. El viernes hicimos un vivo en donde mostramos el contenido de unas raciones militares del ejército español. Así que todas estas cosas, esas fotos, ese vivo, este vídeo que nos manda Nolo está asociado un poco con la historia militar en cuanto a los filos del ejército y de las fuerzas armadas españolas. Así que nada, no los voy a entretener mucho más. Abajo siempre hay algo para descargarse. Está el enlace a la web de mi amigo Claudio López del Club del Filo, que junto con Cuchillería Guastelli organizan esto, que es nada más y nada menos que la Expo Cuchillería y Militaria en el Club Español de Buenos Aires, 12, 13 y 14 de mayo. No se olviden de ir si están cerca o si tienen la posibilidad porque ahí se la pasa genial. Rodeado de filos uno puede recrear la vista y capaz que si les sobran unos pesitos también se puede llevar algún souvenir. Así que no se olviden 12, 13 y 14 de mayo Club Español de Buenos Aires, Irigoyen y Avenida de Mayo. Bueno, también, también están los contactos de mi amigo Fabián de Ludus Magnus Camping en donde van a conseguir las últimas Victorinox, las últimas Lederman, las últimas o Pinel, cañas de pescar, riles de pesca y armas de gas comprimido, de CO2. Un montón de cosas, un montón de cosas relacionadas con el Audor, como carpas, varoles, linternas. Bueno, infinidad de cosas la consiguen con el amigo Fabián, sí, este es el loguito de Fabián, de Camping Ludus Magnus y también tienen, si quieren Avanhan, tienen las redes de Avanhan ahí abajo, así que bienvenidos si quieren consultar por alguno de estos pañuelos CDC que ya somos muchos los que los usamos. Bueno, los dejo con el vídeo de Nolo, acuérdense de poner un like y de dejar un comentario que es importantísimo para que podamos interactuar. ¿No se basen, eh? Hola, chavales. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque ya habéis estado con el compañero Martín del canal internacional Avancarga 1975. Pues nada, aquí estamos con unos cuchillos de Aitor. Vamos a viajar un poco en el tiempo, de ahí este decorado y en el baúl de los recuerdos, que tenemos gratos recuerdos de estos tiempos. Este cuchillo lleva conmigo, fue de los primeros Aitor que compré, pues lleva casi 40 años, que se dice pronto, 30 y muchos años. Y, en fin, vamos a comparar lo que cambió en estos, en estas más de tres décadas con estos, ¿vale? Que este es reciente, este lo adquirí hace poco y vamos a hacer la comparación. Pues la primera comparación que cambió fue el nombre, porque yo no sabía ni que se llamaban hosos negros, es que no se llamaban hosos negros. Eso lo vi después, con el tiempo. Se llamaba, sí señor, cuchillo de monte, ¿vale? Es el cuchillo de monte, este era el que se utilizaba para versiones militares, me refiero al formato, después cada cuerpo llevaba su escudo y también lo había, no sé si lo hicieron después, o nada, había la versión civil, que llamaban la versión civil, que era, aquí tenía como un escamador en vez de sierra. En fin, no sé por dónde lo ponían sierra igual, pero bueno. Pues aquí estamos viendo ya este, este tiene sus marcajes, bueno, tiene Aitor, esto ya es propio de cada, este es de la brigada aerotransportada, a la que yo pertenecía. Y aquí tenemos detrás, a ver si lo he puesto, el escudo de los tres ejércitos, ¿vale? Luego de estos, pues se hacían para otras compañías, otros cuerpos, pues para los boinas verdes, que eran las COES, de aquellas, cuerpos de operaciones especiales, después ya se pasó a llamar GOES, grupo de operaciones especiales, también lo hacían para Legión, hoy en día esos los hacen para, los tengo vistos para muchos ejércitos de Latinoamérica, ¿eh? De hecho, si entráis en Filofiel, los podéis ver en los distintos escudos, ¿vale? Ellos tienen muchos, son muy buena gente. Un saludo a Filofiel de Almería. Y vamos a abrir el otro. Aquí tenéis el nombre, ¿veis? Oso Blanco. Pero vamos a empezar por ver un poco las fundas, diferencias de las fundas. Las fundas, son dos fundas muy, muy ligeritas las dos, ¿vale? Esta es la que tenía los corchetes, ¿vale? Y este tiene el típico broche del ejército que habían hecho taquetes, o el que utilizaba siempre Héctor. Aquí también lo tiene, este aquí sí lo tiene, este está un poco así de haberlo usado, este no lo usa nunca. Luego tiene, este le pusieron estos enganches, cosa que la otra no tiene, el cordón, y aquí una piedra de afilar tiene detrás, ¿vale? Por lo demás, esta nunca tuvo ese tipo de cordón, tuvo aquí, sí lo tuvo, ¡ostra bien! Y aquí tiene un agujero pasante que pasa de un lado a otro, ¿vale? Esta no sé si lo tendrá aquí detrás, la verdad que no lo desenvolví. Entre otras cosas por el trabajo que me da. Pues ahí lo tenéis. Son fundas que son bastante holgadas, cualquiera de ellas, el cuchillo está bastante, bastante holgado. Vamos a probar esta aquí que entra igual. ¿Veis? Tiene mucha holgura y esta quizás incluso tenga un pelín más, ¿vale? Bueno, vista las fundas empezamos a ver las diferencias con los cuchillos. Bien. El mango, lo que es esta pieza plástica, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Lo que es ya el pomo, el pomo es distinto. Este pomo se afloja aquí para sacar, para sacar la espiga. Este lo tengo desmontado. Este nunca lo desmonte. Tiene como una rosca, una espiguita hasta aquí y aquí y tal. Pero bueno, es fuerte igual, ¿eh? A ver, es para lo que es. No es para andar como un hacha, ¿vale? Y este tiene aquí... No sé, no sé, no sé si se lo tendré puesto bien. A ver. Ah, sí. Tiene aquí como para una llave Allen. No sé a qué numeración. Aquí ya tiene para el cordón. Y este también tiene para el cordón, el agujerillo del cordón. A ver si los veis ahí. ¿Veis? Vale. Pues, lo que es la guarda. Esta es una guarda más gruesa y es muy similar. Lo que pasa es que esta guarda es un poquito menos gruesa, pero tiene aquí esta punta doblada en medio semicírculo. ¿Lo veis? Es distinta ahí. Por lo demás, la guarda es muy, muy, muy similar. Después, lo que es el cuchillo, la hoja tiene el mismo grosor. Bueno, cosas del directo. Lo que es la hoja es el mismo grosor. Aparentemente parece que tiene menos aquí, pero es la misma, ¿eh? Es la misma que la medí. Y os la voy a medir ahora. El grosor es el mismo. A ver si esto ya, ¿eh? A ver, si os lo he enseñado. Ahí la tenéis. 4,92. Y esta. A ver. A ver. A ver. Pues, no sé qué hicimos aquí. A ver. Ahí la tenéis. 4,92. Más sobre. Es una variación. Es la hoja, es la misma. Es el mismo espesor. De largo. Estaba diciendo de largo que estaba buscando el metro. Son cuchillos pequeños, ¿vale? Son cuchillos de hoja pequeña. Os los meto aquí para que lo veáis bien vosotros, ¿vale? Este tiene 18,3 milímetros, 3,4 milímetros. Y este, lo mismo. 18,3,4 milímetros. Mide lo mismo. Son cuchillos pequeños, ¿no? Ya ganía 20 centímetros de hoja. La hoja es ligeramente más afalcatada esta. A ver si lo podemos ver ahí. Es... A ver si pongo la mano ahí. Ligeramente esta es más afalcatada. Esta es un poquito más ancha, eso sí. Y la hoja también cambia al oeste. Tiene las sillas radiantes de lobo, que le llamaban, que se cambió varias veces. Algunos cuchillos, sobre todo algún junglequín, tenía hacia delante, la sierra y no hacia atrás, ¿vale? Hay algunas piezas por ahí. Y esta es almenada. Se dice que la cambiaron para que vaciara mejor. Yo no sé si vacía mejor esta porque no la probé. Pero esta, lo que sí os puedo decir, que se quedaba entre medio de los dientes y tenía que andarla limpiando. Se quedaba la virutilla en medio de los dientes. Eso sí es cierto. Pero además, una hoja preciosa, abonada, abonada en negro, tiene las líneas más suaves, ¿veis? Más suaves las líneas. Este tiene las líneas más agresivas, más pronunciadas y más agresivas, ¿veis? Y es un corte cóncavo. Sin embargo, este es plano, es plano, ¿veis? Y no es tan agresiva a mirar una y la otra. Me gusta más la suavidad de líneas de este. ¿Veis? Y bueno, no se me ocurre nada más que comentaros. El peso es prácticamente igual. Puede que ligeramente, ligeramente, un poquito más este. No tengo hora para pesarla, lo siento. Pero aquí también veis que tiene el agujerillo. Y bueno, ya no ha hecho dos años, tantos años como lleva conmigo, ¿eh? Imposible. Y esto lo probaré algún día que vaya al monte. Pues bueno, hasta aquí este vídeo de colaboración con el canal de Martín. Es un gusto poder colaborar tanto con la publicidad. Siempre con él. Me encanta. Y seguiré colaborando siempre que me deje. Un saludo a todos y pasarlo bien, chavales. Bueno, y estamos de vuelta. Me dicen qué les pareció el vídeo de Nolo. Siempre aprendemos algo, ¿no? Siempre que compartimos tenemos la suerte para aquellos que nos gusta aprender, ¿eh? Conocer algún dato nuevo, de saber algo más de esto que nos apasiona que son los filos. Así que gracias Nolo por haber colaborado con nosotros. Gracias por habernos mostrado alguno de tus tesoros. Te mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les agradezco, como siempre, por estar del otro lado y nos estamos viendo en cualquier momentito. No se olviden de pasar todos los días por el sector comunidad donde siempre hay una fotito para ver y comentar. Chau. Gracias por todo. Chau. Chau. Chau.